Washington está que arde. Esto después de conocer que todas sus bases militares de Oriente Medio han quedado sepultadas. De hecho, más de 30 soldados occidentales resultaron heridos en las últimas horas, tras ataques sorpresivos a sus infraestructuras. Es así como se ven amenazadas las 60.000 personas que forman parte de los diferentes servicios. Jamás el Pentágono había tenido el peligro tan cerca. ¿Pero qué hará Biden en esta situación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las bases militares de Occidente en todo el Oriente Medio quedan entre la línea de fuego de los grupos rebeldes e independientes del gobierno iraní. Al extremo que ya se reportan ataques sorpresivos, alguna de sus unidades y varios heridos producto del impacto directo de misiles. Al mismo tiempo, Teherán niega implicación en las embestidas que causó la baja de tres soldados de Washington y alrededor de 30 heridos. Una situación que se complejiza para el Pentágono en la medida que aumenta la actuación nefasta de Israel en la franja de Gaza. Y es que los hechos constituyen un efecto boomerang del apoyo de Biden a Netanyahu, sobre todo después que más de 30.000 vidas inocentes pagaran las consecuencias de las discrepancias entre Jamás e Israel. Es por eso que las bases militares de Washington están en la mira de los grupos rebeldes. Están bajo un vasto círculo de fuego por parte de Irán y sus aliados, lo que obliga a Biden a abstenerse de proseguir con el conflicto en Yemen o arriesgarlo todo contra Teherán. Por otra parte, Biden se aboca hacia una grave perturbación de la paz en Occidente y está obligado a determinar los pasos exhaustivos por sus tropas en adelante. Por cierto, ya se reportan ataques de drones al norte de Jordania en la frontera con Siria. Y aunque Teherán se ha desmarcado de los ataques y el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin prometió que se tomarán todas las medidas necesarias, el contexto indica un posible desenlace mundial que puede terminar con todas las bases militares del imperialismo enterradas bajo el fuego constante. Resulta que Biden no quiere detener las operaciones ni en el mar Mediterráneo con la coalición internacional ni en Yemen, donde continúan los ataques junto a las fuerzas británicas a varias ciudades y comunidades. Tras esos sucesos, el líder demócrata acentuó las discrepancias y dijo, responderemos. Sin embargo, esa incitación al conflicto ha provocado conmoción en el Medio Oriente y repudio por parte de los grupos independientes del gobierno iraní. Aunque la Guardia Nacional también se ha visto involucrada en varios sucesos contra algunas infraestructuras en las últimas horas, sobre todo para obligar la retirada de las fuerzas occidentales de toda la región y eliminar el movimiento y abastecimiento armamentístico en la zona. De hecho, los grupos radicales, respaldados por Irán, que operan en Siria e Irak, han impactado una infraestructura occidental, obligando a la evacuación de 34 miembros del personal con lesiones traumáticas, según aseguró la agencia noticiosa Reuters. Al mismo tiempo, causaron el fallecimiento de tres soldados. Y es que un dron impactó de manera sorpresiva cerca del cuartel a primera hora de la mañana. Esto generó mayores consecuencias y pudo haber elevado el número de víctimas, al tomarlos a todos desprevenidos. Más de 118 acciones contra las bases militares de Washington se han producido en 2023 y cuatro de ellas fueron realizadas en el primer mes de 2024. Esto indica que las infraestructuras imperialistas son blanco de los grupos radicales, pertrechados de tecnologías y armamentos de última generación. Por consiguiente, corren peligro todos los militares de Occidente. La verdad, el contexto es muy difícil y se está a las puertas de un desenlace mundial. Mientras esto sucede, Biden no escatima en alimentar la escalada y aumenta la brecha entre Washington y las naciones de Oriente Medio. Por el contrario, establecieron un bloqueo en el Mediterráneo y lanzaron una agresión militar contra la capital yemení, Sanaa, además de las gobernaciones de Odeidah, Saadah, Damar, Taiz y Hayah. Su sede de beligerancia no encuentra freno y, por ende, las consecuencias contra sus bases son funestas. Así lo han constatado los diferentes medios de prensa internacionales, que refieren que los grupos independientes armados seguirán atacando las bases militares hasta destruir todas las infraestructuras y obligar al Pentágono a evacuar a sus fuerzas de la región. No obstante, Lloyd Austin prometió a sus tropas, haremos todas las acciones necesarias para defenderlos y aseguró al inicio de su reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas. Lo cierto es que la situación geopolítica estensa. Irán negó ser parte de los últimos sucesos contra la base militar y aseguró que las contradicciones y confrontaciones se desarrollan entre los castrenses occidentales y los grupos de resistencia. Incluso explicó que las consecuencias del enfrentamiento entre Hamás e Israel están extendiendo las manifestaciones al resto de los países del área. También, las injustas actividades de lucha y ataques contra la capital yemení por parte de Londres y Washington han desatado un furor en los grupos radicales. La verdad es que entre 45.000 y 60.000 personas, la mayoría soldados, corren peligro inminente ante las respuestas de los diferentes grupos armados que existen en esa parte del planeta y que además no les tiembla la mano en responder. Los grupos están respondiendo a los crímenes cometidos por Israel, comentaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Asimismo, indicaron, ellos deciden sus acciones basándose en sus propios principios. Además, alertaron que la resistencia en Irak, Yemen y Siria tienen una línea dura. Por ende, reivindicaron los ataques que causaron la baja de tres militares de Washington. Sin dudas, Washington arde y aumenta el temor sobre los impactos en sus bases militares. Y es que están dentro del círculo de fuego cruzado que está gestando la resistencia y los grupos radicales en toda la región del Medio Oriente. Tremenda crisis está armada en esta región. Washington tiene un pánico total. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Si es que quieres que te llegue a la